¡Ya lo mato! ¡Ya lo mato! ¡Ya lo mato! Acá, está bien ¡Diablo! 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 Vamos, 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 vamos a atrás, vamos a las 6, vamos a las 6, tenemos que salir aquí ¿Estás de locos esto, güey? Tenemos fácil como... como 5, güey, a la cara derecha, sin cuidado A las 12 Abantío, abantío Vamos, vamos, son muchos, son muchos, son muchos ¡No! ¡Pues está intensísimo este pedo, güey! ¡Ahí! ¡Como! ¡Mírala! 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 ¡Las lanzan de humo encima! ¡Lanzan de humo encima! ¡Ahí me están rebotando las olas por todas partes! ¡No sé cómo es conmigo! Bueno... Tenemos uno enfrente en la puerta ¡Copy, copy! ¡Esa! ¡Oh, ya jugué yo, mijo! ¡Ok! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, güey! ¡Son un chingo! ¡Son un chingo, güey! ¡No! ¡Ya! ¡Me han de quedar como 3 balas! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no! ¡No, Dark! ¿Sigues bien? ¡Oh, güey! ¡No sé cómo saliste vivo de esas! ¡Muy bien las balas burrosas! ¡No! 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 ¡No tengo humo! ¡No tengo nada para marcarte, marico! ¡Estoy cerca de Julio! ¡Estoy en la carretera cerca de Julio! ¡Qué es esto! ¡Voy a salvo contigo! ¡A tu izquierda! ¡A tu once, a tu once! ¡Ahí! 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 ¡Sigue fino! ¡Sigue fino! ¡Vámonos, vámonos! ¡Se puso feo! ¡Marico! ¡Qué vaina tan satánica, güey! ¿Habíamos por qué sometiéndolo al matrimonio? Marico, nunca vino tan satánica, se lo vino el pueblo encima, lecho. Marico, veo mucho de Rita Reza. Eso andaba loco, lecho, loco. Marico, ahí no fue película. Marico, me quedé sin balas, mira la bala. Yo le digo a los muchachos, mira, no, 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 no. No, 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 no.